Hola, hoy vamos a hablar de cuestionarios. A la mayoría de profesores nos gusta mucho eso de poner los exámenes a los alumnos. Quizá nos guste un poquito menos el tenerlos que corregir o el tener que evaluar si las preguntas son adecuadas o son muy difíciles o son muy simples. Pero afortunadamente esa parte nos la da resuelta Moodle directamente con su banco de preguntas y con el análisis de la valoración de las preguntas en función de las respuestas que han ido dando los alumnos. Para plantear bien un cuestionario es interesante trabajar sobre todo con el tener un banco de preguntas consistente y para poder tener un banco de preguntas si lo hacemos directamente desde Moodle puede ser un poco laborioso y es más simple a lo mejor importarlas, editarlas en un archivo de texto plano y subirlas directamente a la plataforma. De esta forma podemos tener gran cantidad de preguntas editadas y hechas de forma muy rápida y además podemos aprovechar y reciclar aquellos cuestionarios que hubiéramos puesto a nuestros alumnos previamente. Es muy importante el optimizar el trabajo con cuestionarios porque nos va a ahorrar mucho trabajo. Voy a utilizar el curso de Bacterio para poner un par de ejemplos. En un principio lo que la gente suele hacer es directamente poner un cuestionario y después poner las preguntas. Comenzamos un poquito las opciones. En principio la temporalización. Aquí puedo establecer las fechas en las que quiero que se abra y cierro el cuestionario. Entonces, por ejemplo, lo podemos dejar preparado el día antes y ajustar la fecha para que se abra justo en el momento que vaya a tener clase con los alumnos y les vaya a poner el examen, por ejemplo, a las 15.50. Y también lo podemos cerrar a una hora determinada, pues a lo mejor una hora más tarde, mejor siempre dejar un tiempo amplio, pues para permitir que si algún alumno que no ha asistido a clase, pues lo pueda hacer más tarde. Es decir, solamente así garantizo que solamente lo van a hacer en esa franja horaria. Podemos ponerle un límite de tiempo, si queremos que solamente estén, por ejemplo, 20 minutos. Cuando el tiempo ha terminado, aquí puedo ajustar si el envío se hace automáticamente, si dejo un pequeño periodo de margen o que obligatoriamente tienen que hacerlo antes de que llegue el tiempo límite. Entonces, esto en principio, pues yo normalmente lo suelo dejar para que se envíe automáticamente porque a veces algún alumno se despista y si no lo envían ellos, si no le dicen el botón de enviar, pues a veces se queda el cuestionario sin enviar. Entonces, para evitar problemas, pues normalmente lo dejo que el envío se realice automáticamente. La calificación normalmente la va a coger del número de preguntas que le haya puesto y de la valoración que tengan. Perdón. El orden de las preguntas tal como se muestra la pantalla de edición o le puedo decir que presentadas al azar. Si quiero hacer un examen que va a ser igual para todos los alumnos y que quiero que sean todos idénticos, pues le diría tal como se muestra la pantalla de edición y si no, pues le dirá que presentadas al azar. La paginación. Esto ya es a gusto del consumidor. Porque a mí me gusta hacer todas las preguntas en una sola página y hay gente que prefiere una sola pregunta en cada página. El inconveniente que tiene esto es que el alumno tiene que ir haciendo clic para pasar de una pregunta a la siguiente. Yo normalmente lo dejo todas las preguntas en una página, pero como hay gustos para todo el mundo, pues en este ejemplo voy a hacer que cada cinco preguntas sea una página. Aquí tendría alguna opción más. Método de navegación libre o secuencial. Es decir, si pueden ir directamente a la pregunta que quieran o les va a forzar el tener que ir de una pregunta a la siguiente obligatoriamente. En cuanto al comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas. Es decir, si yo tengo cuatro respuestas en una pregunta tipo cuestionario, si me va a responder, si me las va a presentar a cada uno de los alumnos en un orden diferente. Esto en principio lo podría dejar como sí, porque si tengo los alumnos en una clase, pues a lo mejor uno puede ver la pantalla del otro y si cambia el orden de las respuestas, pues puedes evitar que copie. El problema que tiene esto es si tienes preguntas del tipo todas las anteriores son correctas, o la A y la B es correcta, o la respuesta primera y la tercera son correctas, porque entonces esas te las baraja. Pero lo podemos dejar así, en ordenar las respuestas al azar, lo podemos dejar así ajustado y después vemos la forma de que esas preguntas, esas preguntas que tienen respuestas del tipo todas las anteriores o ninguna de las anteriores, o la A y la B son ciertas, esas no sean barajadas. El comportamiento de las preguntas, pues retroalimentación diferida, hay varios tipos de... Normalmente se dejarían retroalimentación diferida y los otros tipos del modo adaptativo, por ejemplo, simplemente cuestionarios en los que quieres que ellos puedan ver la realimentación inmediatamente a la hora de responder. En fin, son... No serían para un examen normal, podéis jugar de todas formas con esas opciones. También está el tema de cada intento se basa al anterior, si queréis que responda a un examen perfecto y no os importan los intentos que puedan hacer, pues se puede dejar ajustado, entonces en el siguiente intento le dejarán las respuestas que ha tenido en el anterior y podrá corregir los errores. Pero en principio lo dejamos en no. Revisar opciones. Es decir, en este desplegable lo que le estamos diciendo es cuándo va a poder ver el alumno las respuestas. Puede ser durante el intento, evidentemente eso no queda marcado y no me permite elegir nada. Y después, inmediatamente después de cada intento. Bueno, las opciones como veis son las mismas, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto o después de cerrar el cuestionario. Inmediatamente después de cada intento, quiere decir que cuando el alumno le dé el botón de enviar, le va a mostrar al final lo siguiente. El intento, es decir, todo su examen, todo lo que ha hecho él. Si las preguntas fuesen correctas o no. Es decir, le va a poder enseñar lo que él ha respondido y además le va a decir si esa respuesta es la correcta o esa respuesta es equivocada. Los puntos que ha sacado en el examen. La realimentación específica. Es decir, la realimentación de cada una de las preguntas. Si se ha puesto una realimentación en las preguntas del tipo pues esta respuesta no es por este motivo o esta es la respuesta correcta por este motivo. La realimentación general del cuestionario. Es decir, pues si estás por debajo de cinco puntos pues tienes que mejorar. Si estás entre cinco y siete puntos pues adecuado y si estás por encima de siete puntos pues has hecho un trabajo fantástico. Después, si queremos que le muestre la respuesta correcta, claro, le va a decir si fuese correcta ahí si la respuesta es correcta él ya sabe cuál es la correcta. Pero si es incorrecta, si marco esta opción de respuesta correcta le va a decir además cuál es la respuesta correcta de ese cuestionario. Y la realimentación global del cuestionario. Pues en función de mis necesidades dejaré marcadas unas u otras. Por ejemplo, si es un cuestionario de prueba en el que quiero que lo repitan varias veces pues no me interesa que vean la respuesta correcta porque quiero que se lo estudien. Por ejemplo, podría, podría interesarme. Eso ya es a gusto del consumidor. La realimentación se lo puede dejar, le puede dejar los puntos y, por ejemplo, no le voy a decir si lo que él ha respondido es correcto o incorrecto. Le voy a decir solamente ¡pum! Esta es tu nota y ahora mira a ver, revísalo todo que no sabes de lo que ha respondido qué es correcto o qué no es correcto. Eso mismo lo puedo hacer con el resto de opciones más tarde mientras el cuestionario está abierto o, por ejemplo, en cambio, sin embargo, una vez que haya cerrado el cuestionario ya le voy a dejar ver todas las opciones. Es decir, después de la fecha que yo ya he puesto aquí, en este caso es un cuestionario que solo está abierto una hora, pero podría tener el cuestionario abierto varios días, pues entonces si dejo todas estas opciones puedo decir bueno, cuando ya ha pasado la evaluación o cuando ya ha pasado el examen o cuando ya han hecho los ejercicios ya puede verlo absolutamente todo. O no, ya, como digo, es a gusto el consumidor. El mostrar. Si quiero que se muestre una imagen del usuario, pues una imagen pequeña o una imagen grande. De esta forma, si yo estoy en el aula y tengo los alumnos haciendo el cuestionario, puedo ver que nadie está haciendo el examen de otro, por ejemplo, porque voy a ver la imagen de ese alumno. Si quiero mostrar los bloques durante los intentos, en principio no, porque así lo que voy a tener es solamente la pantalla del cuestionario. Restricciones están sobre los intentos. Ahí, por ejemplo, esto me va a permitir el ponerle una contraseña, de tal forma que yo esa contraseña se la pongo antes del examen y la digo durante la clase. Entonces, los alumnos, aunque sea la fecha, si no ponen la contraseña, no van a poder realizar ese ejercicio. Ahí diríamos si se requiere dirección de red. Eso, por ejemplo, podría forzar a que los exámenes, a este cuestionario solamente se pudiera acceder desde la IP del centro, por ejemplo, que no lo pudiera hacer nadie desde fuera del centro. Ahí el problema es que necesitaría saber la dirección IP que tuviéramos en el equipo. Forzar demoras entre primer y segundo intentos, por ejemplo, si es un cuestionario que les permito realizarlo tres veces para entrenarse para una determinada materia, pues podría forzarles y no quiero que me hagan los tres intentos seguidos, le podría decir que tienen que pasar un día entre el primer intento y el segundo y si tuviera más intentos le podría forzar a lo mejor dos o tres días, entonces ellos obligatoriamente tendrían que esperar dos o tres días para poder hacer los siguientes intentos. El tema de seguridad del navegador, podríamos seleccionar ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad de Javascript eso lo que va a hacer es que el cuestionario va a aparecer a pantalla completa obligatoriamente a pantalla completa y no van a poder salirse de la pantalla con lo cual no podrán salirse para ver algún archivo PDF que tuvieran como siempre todo este tipo de cosas pues igual que en un examen físico aquí también se puede copiar sin excesivas complicaciones si el alumno pone suficiente empeño y el profesor está despistado pues el alumno pues en principio conseguirá conseguirá copiar lo único que con estas opciones pues lo podemos poner un poco más complicado. En la realimentación global pues por ejemplo aquí le puedo decir que ha superado el cuestionario si la nota está por encima del 50% y si está por debajo del 50% que sería la siguiente casilla no ha superado el cuestionario. Podría poner más escalas y si necesitara más escalas podría incluso poner más una para cada uno de los puntos. Entonces entre el 50% y el 100% ha superado el cuestionario y por debajo del 50% no ha superado el cuestionario. Aquí tendría si lo quiero dejar visible y restricciones si depende del modo de grupos pero esas son opciones que ahora no viene al caso y las restricciones de acceso es decir aquí aparte de la fecha en la que se abre el cuestionario puedo poner cuándo puede estar disponible este cuestionario o si tiene dependencia de alguna actividad anterior pero esas cosas en principio no se comentan en este momento. Guardaría cambios y mostrar y esta sería la página del cuestionario. En principio no tiene ninguna pregunta tendría que ahí me da el aviso cuando se han agregado preguntas y tendría que ir a editar cuestionario para añadir preguntas. Un error común bueno no es que sea tampoco un error pero es agregarle directamente las preguntas al cuestionario. Bien, está bien le podría decir agregar una pregunta seleccionaría de las muchas que tengo de los distintos tipos de preguntas e iría agregando una pregunta una a una pero esto en general suele ser bastante tedioso y bastante lento. Entonces lo normal es trabajar directamente hacer previamente las preguntas tras montarlas en un banco de preguntas y después agregarlas al cuestionario que necesite que es lo que vamos a ver cómo hacer de forma rápida dentro de un instante. Personalmente yo soy fan del formato GIF que es un formato muy fácil de editar se puede hacer con un simple archivo Word y las condiciones es que las respuestas están entre dos llaves es decir las respuestas serían estas cuatro líneas de aquí la respuesta correcta se la indicaré con un signo igual y las respuestas equivocadas se lo insertaré con el símbolo este la tilde si además quiero que las preguntas descuenten un porcentaje pues le añadiría el tanto por ciento que quiero que descuente entre dos símbolos de tanto por ciento menos 33 por ejemplo y ya como el resto están también incorrectas pues copiaría y pegaría todas las respuestas incorrectas si yo esto utilizo la opción copiar pegar pues es bastante rápido de editar un cuestionario de este tipo una vez guardado una vez hechas y modificadas todas las preguntas voy a hacer trampa y voy a abrir el que tengo aquí ya editado lo único que tengo que hacer es guardarlo en formato texto seleccionaría el tipo de formato txt texto sin formato y tengo que elegir como codificación único de UTF8 para que me coja correctamente los acentos pues este archivo lo tengo en el escritorio pues ya lo tendría en formato en el formato que necesito de todos modos lo voy a comprobar muy bien pues está correcto y ahora lo que voy a hacer es subirlo a mi curso dentro del bloque del curso me iría al apartado banco de banco de preguntas por defecto ahí tengo una categoría que solamente está en el cuestionario después tengo la categoría por defecto del curso y voy voy a crear una una nueva categoría de preguntas que van a ser las del examen de hoy por ejemplo preguntas examen de hoy lo normal es organizar esto por por temáticas o por trimestres o por evaluaciones muy bien ahora iría a la opción de importar seleccionaría el formato gift que es el que estoy usando y aquí en el desplegable le diría que categoría donde voy a importarlo le voy a decir que lo voy a importar en la categoría examen hoy y coincidir calificaciones le voy a decir calificación más próxima si no está en la lista porque la calificación le he puesto menos 33 por comodidad pero realmente sería menos 33 puntos y 3 o 4 decimales que es con lo que trabaja Moodle me voy a buscar el archivo de texto para subirlo voy a dejarlo ahí a mano y simplemente ese archivo lo arrastro suben y le vamos a dar a importar bueno empezamos bien importando 7 preguntas tenemos que ir más ruidoso vale ahí me está diciendo que tengo un error en ese archivo como he dicho que se tenga en el error es adecuado porque siempre es es bastante conveniente y vamos a ver dónde está el error que se ha cometido veamos mayúsculas ninguna de las anteriores vamos a ver vale ahí me falta una llave que cierre eso no estaba preparado me ha salido así que muy bien pero siempre es ilustrativo muy bien pues una vez que lo tengo vuelvo otra vez a importar formato GIF le vuelvo a hacer los ajustes calificación más próxima y vuelvo a arrastrar el archivo le digo importar y ahora y ahora me ha cogido las ocho preguntas que tenía bien con lo cual ya tengo las preguntas en el banco de preguntas ahora me volvería a mi cuestionario ahí tengo el enlace editar cuestionario volvería al curso si queremos y voy al cuestionario y le digo editar cuestionario o a través de ahí y como no tenía ninguna pregunta le voy a decir mediante desplegarle mostrar el contenido del banco de preguntas ahí le puedo seleccionar las preguntas que yo quiera en concreto o bien le puedo decir que me añada pues por ejemplo cuatro preguntas aleatorias y para allá que van cuatro preguntas aleatorias si no me gusta la calificación que tienen estas preguntas pues le puedo decir que cada pregunta valga dos puntos le puedo añadir una pregunta concreta al final que sea una que haya editado que sea un poquito más compleja una pregunta del tipo desarrollar y esta pregunta le puedo decir que esta vale tres puntos por ejemplo le diría guardar pues entonces ya tengo que ese cuestionario en principio vale siete puntos cuatro puntos las preguntas las primeras preguntas y esa última vale tres puntos desde aquí también puedo ver el orden y paginación por defecto ya hemos dicho que me mostraran cinco preguntas por página que son las que tengo pero podría moverlas o reordenar o volver a hacer los cambios que quisiera vale pues ya tendría mi cuestionario hecho y vamos a probarlo estoy en modo profesor con lo cual no se van a registrar los intentos me va a pedir la contraseña si nos fijamos han desaparecido todos los bloques laterales y solo aparece la imagen del cuestionario y ahí le pondría la contraseña que creo que es examen a ver examen es correcto con lo cual aquí me muestra la imagen del usuario en concreto si estoy pasando por el aula pues puedo pues puedo ver puedo ver el que es el alumno que corresponde y aquí ya simplemente pues pues respondería a las preguntas una vez le daremos siguiente y le diríamos enviar todo y terminar como solamente es una prueba pues en principio entonces según tal lo tengo configurado me va a aparecer la realimentación que le haya dicho me hubiera marcado si le hubiera dicho que me hubiera marcado las respuestas correctas me las hubiera puesto lo que hemos comentado en el apartado de ahí y le daríamos a finalizar revisión la realimentación de que no es un buen cuestionario lógicamente no respondía nada y la nota correspondiente este intento en principio no se guarda porque lo estoy haciendo en modo profesor una utilidad algo muy útil por ejemplo también es a la hora de reciclar el banco de preguntas aparte de importarla las puedo exportar puedo coger de entre todos estos formatos el formato por ejemplo Moodle XML está muy bien porque si las imágenes si las si las preguntas tienen imágenes también se exportan dentro del archivo no hemos visto cómo añadirle una imagen a una pregunta miríamos nos iríamos un segundo y lo comentamos en un momento por ejemplo esta pregunta le diría la voy a editar ahí por ejemplo le insertaría una imagen pues no sé si tengo alguna imagen a mano eso no lo tenía preparado un segundo vale en el escritorio creo que ya tengo una imagen ahí por ejemplo en avanzado en apariencia pues como es muy grande le daría el tamaño adecuado pues ya tendría ahí la pregunta con una imagen guardaría los cambios bueno pues esa pregunta que tiene una imagen también otra cosa que aquellas preguntas que no queremos que se barajen que lo había comentado antes le desmarcaríamos esta opción barajar respuestas entonces tendría que identificar aquellas preguntas que no quiero que sean barajadas y le desmarcamos esa opción entonces ya puedo poner el cuestionero que se barajen todas las respuestas y estas preguntas que no tengan esa opción marcada no serán barajadas guardamos cambios y para exportar las preguntas pues me iría seleccionaría el formato Moodle XML porque el formato GIF no no exporta las imágenes le diría exportar las preguntas en archivo puede ser escribir la categoría en archivo o escribir con texto archivo es decir si las he agrupado en categorías me la puede escribir bueno en principio solo quiero las preguntas y ya las subir a la categoría que quiera y ya está me ha creado un archivo en formato XML que en principio depende del tipo de navegador me puede arrancar en este caso me arranca el Explorer y es un formato pues bueno de código que en principio no haría falta editarlo sino simplemente este archivo después lo llevo a otro a la hora de importar selecciono el formato XML y ya me importaría esas preguntas incluyendo todas las imágenes o los vídeos que le hubiera añadido pues con esto Invit Kochow o los vídeos que le hubiera y que le hubiera